Hola, soy Marcelo, bienvenidos a Un Pueblo, soy entrenador personal. Hoy estiraremos los gemelos, una de las zonas más importantes del cuerpo, ya que es nuestra propia sustentación. Lo que haremos es, desde una postura más o menos, un palo de pierna a pierna, nos dejaremos caer muy suaves, piernas completamente clavadas, bajaremos, hasta levantemos, toda la zona de atrás, femorales, glúteo y parte del gemelo. Nos dejaremos caer, una de forma comúnmente, los rebotes, nunca, simple, hasta donde el cuerpo lo termina. Aguantaremos, subiremos, regajaremos la zona y volveremos abajo. Subiremos, y ya vemos acabado los fijamientos de gemelos. También está implicado femoral y glúteo. Esto ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros a mis vídeos.